Y durante este campo, otro más grande, pues había un manco, una tierra más grande y un manco más grande. Sí, pero aquí no. Pero por aquí hay más campos de la Osa. Te digo por qué se llaman campos de la Osa. Porque hay muchos campos. Y porque hay muchas... Ay, porque hay muchos sectores. Anda, me dije que eres muy bueno. ¡Va, chavales, va! ¡Gracias!